Miles de venezolanos continúan manifestándose en las calles de Caracas y del interior del país en contra de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, cuyos resultados electorales son señalados defraudulentos a nivel nacional e internacional. El martes, la Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, convocó a miles de venezolanos en Caracas, donde prometieron seguir luchando por hacer valer la voluntad popular. La Plataforma Unitaria presentó más del 80% de las actas electorales oficiales escrutadas que comprueban el triunfo del candidato Edmundo González de manera apabullante y las hicieron públicas a través de un sitio web, mientras que la dictadura se niega a publicar las actas electorales escrutadas. La dictadura chavista ha respondido con más represión. El dictador Nicolás Maduro amenazó la tarde de este martes con capturar a todos los manifestantes de las protestas y criminalizó a sus oponentes políticos de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Cuatro ONGs venezolanas informaron que al menos 11 personas han fallecido desde el lunes hasta el miércoles al mediodía durante las protestas. La organización Foro Penal indicó también que entre el lunes y martes hasta las 7 de la noche registraron 278 arrestos de manifestantes y opositores. Mientras tanto, crece la presión internacional para que el régimen chavista permita una verificación transparente de los resultados de las elecciones. El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a Nicolás Maduro que acceda a que veedores internacionales supervisen el conteo de votos y las actas electorales para despejar las graves dudas que rodean el proceso electoral. El centro Carter informó tras su salida de Venezuela que los comicios electorales no podrían considerarse democráticos. La Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de Hechos en Venezuela expresó este miércoles su profunda preocupación por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos. Sigue la cobertura en nuestro sitio web confidencial.digital